¿Ocultaste esto? ¿Por qué? Todos tenemos secretos, capitán. ¿Por qué carajos no me informaste? Considérate muy informado por ahora, John. Mierda, sí que es útil, general. Gracias. Pero llegas tarde y te faltó un misil. Hay tres y solo tenemos dos. Entonces, deja de perder el tiempo y arréglalo. ¿Y a ti quién te arregla, eh? No necesito arreglos. Soy un patriota protegiendo a mi país. Solo te proteges a ti. Hago lo que se tiene que hacer y nadie puede venir a decirme lo contrario. Yo sé lo que le conviene a la causa. Ya perdiste la razón, general. Y tú olvidaste el motivo de tu lucha, John. Para hacer el bien hay que hacer el mal. La mierda que hacemos la enterramos. Así es como funciona. Sí, pero no nos enterramos con la mierda. Tienes que cambiar esa mentalidad y enfrentar al verdadero enemigo. ¿Y tú necesitas controlar a tu Shadow? ¿Race? Sí. Él es un perro con un hueso. Y en verdad te aconsejo que no intentes quitárselo. Última oportunidad para cambiar de opinión. ¿Y luego qué? Luego de ir por él, voy a ir por ti. Vamos, Price. Órale, vaqueros. Pongan atención. Escuchen. Recuperaremos nuestra sede. Salvaremos a los nuestros y vamos a matar a Graves. ¿Cuándo? Ahora. Es una pelea contra los nuestros. No somos de la 141 ni de los vaqueros. Somos un equipo. Equipo Ghost. Ey. Se sacó la máscara. Tiempo sin verte, Simon. Simon. Si vienen, tomen una máscara. Y si no, váyanse. Mis tropas conocen las instalaciones de las fuerzas especiales mejor que los Shadow. Tendremos ventaja. Estarán alerta por la fuga de la prisión. Nos infiltraremos en la base con dos equipos de Ghost. El equipo uno somos el capitán Price, Gas, un piloto y yo. El equipo dos es Ghost, Soap, Rudy y los vaqueros. El equipo uno usará los túneles para llegar a la plataforma y tomar un helicóptero. Mi piloto elevará al capitán. El equipo dos esperará afuera hasta que Price los deje pasar para que se abran camino hasta Graves. Sospecho que él estará en mi cuartel y lo cuidarán sus mejores tiradores. Mientras Gas y yo localizamos y aseguramos a Valeria, el equipo dos de Ghost encontrará a Graves y lo eliminará. Cuatro Ghosts en el túnel. Ok, códigos funcionando. El equipo Ghosts en el túnel. Cerca de la puerta con Soap y Ghosts. Te copio, espera. Fuera. Buen trabajo, Alejandro. Gas, cubre sus seis. Vamos. Sí, señor. Armas listas, hermanos. Atención. Sí. No me apie sin godo en el ojo. Espera, escucha. Trampas. Pinche huevo, Graves. Veamos. Va Granada. ¡Puta madre! Esto será peligroso. Tendremos que deshabilitarlas. Entendido. Cuidado. Hecho. Bien. Habrá más. Escucha el sonido. Las cáceres se mueven, pero las tuberías los bloquean. Aprovechemoslas. Bien pensado, por lo menos. Odio ver esto en mi base. Entendido. Habrá más. Bien, avancemos. Bueno, chicos, llegó el momento en el día, ¿eh? En el que digo, qué bien se ve. Estamos bien. Continuemos. ¿Ves esa puerta? Ve a la izquierda. Psst. No estamos solos. Vamos, mirá. No, es la perk esta de sacar el arma, sí. Es casi instantáneo. Bien hecho. ¿Le pasa a todas las armas esto? No, mirá. Ah, perdí el perk. ¿O no? Ah, no. ¿Qué hay aquí? Nos lleva hasta el nivel del suelo. Tenemos alerta a más cargas. ¿Oíste eso? Utiliza humo. Tenía a saco de un capitán. Cuando digas. Al suelo, por abajo. Cuerpo tierra. Contacto. Me asustó. ¿Por qué salió así? Lo tengo. Vamos. Sígueme. Adelante y a la derecha. Sin disparos. Estamos en el centro de la base. Aseguraremos un helicóptero y lo llevaremos al aire, capitán. Gas, estás conmigo. Sí, Alejandro. Perdón. Revolta. Detrás de ti. Detrás de ti. Detrás de ti, imbécil. Dios, la luz. Ah. Dos por el helicóptero. Eliminemos dos. Buen disparo. Bravo seis. El ave es toda tuya. Mantente comunicado. Sí, señor. Alejandro. ¿Sirve tu piloto? Es el mejor que tengo. Buena suerte. Dios, piloto. Vamos al interior conmigo. ¿Cuál es el código? Seis, dos, siete. Ojalá aún sirva. Estamos dentro. Órale, conmigo. A todos los dos, uno está en un copio. Tras él. Atención. Estoy listo y tengo visión. Entendido, Bravo seis. Dos va en camino a la puerta. Puedes disparar cuando el objetivo esté marcado. Creemos que Graves está en el cuartel bien plantado. Adentro nos dividimos. El apoyo aéreo abrirá el camino. Con los shadows en fuga, buscamos a Graves y lo matamos. ¿Comprendes? Claro, teniente. Ghosts, preparados para atacar. Ghosts. Entendido. Todo listo. Puerta de seguridad a la izquierda. Solicito fuego, objetivo marcado. Objetivo fijado, disparos efectuados. Tsh. Están fuertes. Buenas disparos, Bravo seis. Objado, al cuartel, a encontrar a Graves. Alejandro, ha estado invitado como coventura para llegar a Valeria. Conmigo. Ahora. Oh, modo Warzone. Qué buena onda como salimos del auto sin ninguna transición ni nada. Ey. Esto para disparar. No, bárcanos. Pidiendo armas, zona marcada. Adquirido, disparo. No. 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 ¡Aplausos! ¡Apollo aéreo en espera! ¿Estás jodiendo, será, no? ¿Y ahora? Está bueno en charme, no sé bien cuál es. Creo que es la cara. No, sí. ¡Solicitando juego! ¡Objetivo fijado! ¿Cuántos son? ¡No! ¡Mierda! La destrucción en modo Battlefield. Está en juego. ¡Mierda! 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 No los veo, te los juro. ¡Planco marcado! ¡Arna adquirido! ¡Simparo! ¡Mierda! 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 2-6, listo para misión de ataque ¡Recargando! ¿Más? ¿Te copias? ¿Recontraste algo? ¿La copia? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Qué? Atraviesa los barracones del edificio principal. Ese es el cuartel. Graves estará ahí. Esa torre parece que nos podría acercar a... ¡Bien! Objetivo fijado. ¡Fuego a discreción! Objetivo fijado. ¡Simparos de acuerdo! ¡Oh! Eso me acaba de peinar. Objetivo marcado para ataque. Marcador recibido. ¡A la vista! ¡A la vista! ¡Destruido! ¡Destruido! ¡Lograron infiltrarme! Objetivo abatido. Objetivo abatido. Objetivo abatido. Recibido, atacando tu marca. Puedo agarrar esa marcha marcada. Marca envenida, posición ofensiva. Ya blindado, maldito. Discreción. Submarcador recibido. Armas listas. Este sniper no está buenardo. Ya le pegó la capa. Este es el edificio de las fuerzas especiales. Quizá ahí está Greta. Aún tengo tu bandera rodeando en el cuartel. Bueno, que así se quede. Sub, revisa esa puerta. Bloqueada. Rudy, ¿qué nos tienes? Carga explosiva. Bien. Limpia todas las amenazas adentro. Si ves a Graves, elimínalo. Rudy. Lamento lo de tu base. Yo también, hermano. Dale. Tres. Dos. Uno. Ahora. te voy a traer la otra perspectiva. Gracias. Si. Un equipo transporte. Seguro. También los subyacentos. Podemos ver que están bien. Conectivo. Mantén su posición. Quiero todo cerrado. Si hay alguien aquí, que ven hacia nosotros. Uno fuera. Bueno, los voy a matar a él. ¿Qué? Despejado. Bien hecho. Vamos por Valeria. Shadow en el helicóptero. Eso nos dará oportunidad de movernos. Sí, Valeria está en el Hangar 3. Que no te vean. Nos abriremos paso hasta allá. Hangar 3, entendido. Podemos usar vehículos para cubrirlos. Agáchate. Podemos usar vehículos para cubrirlos. Agáchate. Alerta. Hay un par de corredores cerca. ¿Sospechabas que Graves no tramaban nada bueno? Normalmente vigilo a los gringos, pero... No. Yo confiaba en él. Hombres malos pueden hacer el bien. No he pensado. Los buenos pueden hacer el mal. Así es. ¿Qué significa, gringo? En la guerra México-Estadounidense. Los estadounidenses usaban abrigos verdes. ¿Cuándo fue? 1847. Los mexicanos querían que se fueran. Gringo, me acerco a tu posición. No lo sabía. Te veo. Hagamos reconocimiento del lugar. ¿Ya casi llegamos? Alta poco. El hangar está cerca. No te alejes. Bien. Así es. Cuidado, la puerta está abierta. Código. 627. Valeria está en un contenedor al otro lado del hangar, bien protegida. Vamos sigilosamente. Tenemos un equipo de afalto fuera del cuerpo general. Van a entrar. Podríamos entrar y ayudarnos. No, quiero que todos los tiradores se mantengan en sus sectores. Tengo lo que necesito aquí. Vamos a lo que necesito. ¿Dónde están tres? Sí, sí. ¿Por aquí? ¿Escuchas eso? Afirmativo. El equipo 2 lo logró. ¿Qué? No sabía que ese de ahí me iba a ver. ¡Vamos a la puerta! ¿Qué me pego atrás? ¡Otra munición! ¿Y dónde está Fernando? Despejado. Todo despejado. Vamos al contenedor. ¡Valeria! ¡Alegantro! Ahora aseguremos esta posición hasta que Sub-Ghost y Rudy tomen a graves. Ya sabrá vos seis. Prisionero asegurado. Ok, escena de esta. ¿Rodolfo tiene los códigos? No. Tiene algo un poco más fuerte. ¡Bloqueada! ¡Rudy! ¿Qué tienes? ¡Explosiva! ¡Bien! ¡Limpia todas las amenazas dentro! ¡Si ves a Graves, elimínalo! ¡Rudy! ¡Lamento lo de tu base! ¡Yo también hermano! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Contacto! ¡Primer piso! ¡Está huyendo! ¡Cérquenlo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Está solo o no crees? ¡Primer piso! ¡Ahora! Espera, perdón. No llegó la hora de hacer quick scopes. ¡Primer piso! ¡Ahora! ¡Vámonos! Dios, lo que suena este sniper. ¡Se escapa, Graves! ¡No llegará lejos! ¡Ya se enterará! ¡Parece que está despejado! ¡Vayan a la sala de control! ¡Hay una salida por atrás! ¡A todas las estaciones! ¡Advertencia! ¡Graves saltó el muro! ¡Se repite! ¡No! ¡No dieron! ¡No dieron! ¡No dieron! ¡Estamos cayendo! ¡Ay, carajo! ¡Capitán! ¡Ese hijo de puta de Graves! ¡Vayamos allá a detenerlo! Rodolfo, ¿qué hay del otro lado? ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Acabemos con este pendejo! ¡Toma mi mano! ¡Vuelto salto! ¡Ghost! ¿Tú vienes? ¡No! Price y el piloto necesitan ayuda. ¡Terminen esto! ¡Mira! ¡No es nuestro! ¡Oh, mierda! ¡Graves compró un maldito tanque! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No es eso una mierda! ¡Muero por casinar a este bastardo! Necesitaremos algo más fuerte para matar a Gates en el tanque. ¡Si es donde entrenábamos! ¡Podemos usar muchas cosas! Sof, busca C4 que podamos usar para el tanque. C4. ¡Suegos amigos mexicanos se metieron con el hombre equivocado, Martavín! ¡Sal de ahí y hablemos un rato! ¿Crees que esto es un juego de mierda? ¿Quieren jugar a la guerra? ¡Juguemos a la puta guerra, muchachos! ¡Uno de ustedes y Betty tiene que morir al último! ¿Quién va a hacerlo? ¡Vete a la mierda, Graves! ¡Tienes una sana falta de respeto por la autoridad! ¡Me gusta eso, Betty! ¡Eres un perro faldero! ¡Te pagan para romper las reglas! ¡El tanque de Kreves es vulnerable a explosivos! ¡Sigue colgándolos! ¡Solo hay dos opciones aquí! ¡Abandonar o ganar! ¡Adivinen cuál es eso! ¡Deberías haberte ido a casa cuando tuviste la oportunidad! ¡Tú y el idiota con la máscara escondiéndose detrás del uniforme! Bueno, se me dan entre ellas. ¡Llevabas ese uniforme! ¡El uniforme me limitabas! ¡Me quité esa piel! ¡Fue de efecto al objetivo! ¡Como una maldita víbora! ¡Como un maldito zonado! ¡Tuviste que crear tu propio ejército porque no pudiste en él de verdad! ¡Eso es casi gracioso viniendo de ti! ¡Pero también recuerdo cuando era novato! ¡Estás camino al infierno! ¡Te dije que te fueras a casa, pero no me escuchaste! ¡Pum! ¡Rostizado! No, me viene a matar este. ¡Estás camino al infierno! ¡Te dije que te fueras a casa, pero no me escuchaste! ¡Pum! ¡Rostizado! ¡Vas a pagar por esto! ¡Olvídate de esa mierda de honor, Johnny! ¡En una semana estaré bebiendo tequila y ya habré olvidado dónde encerré tu trasero! ¡Eso va para los dos! ¡No pienses que los 1-4-1 son tus amigos, Rodolfo! ¡Porque no lo son! ¡A ellos no les agrada! ¡Puesto a cabe, tus amigos eliminarán a los vaqueros como si fueran un mal hábito, pendejo! Toma, sigue hablando. ¿Lo lograste, So? Lo logramos, hermano. Traes un arma a pelear con tanques. Lo vencimos. So pa' Ghost. Estoy con Rudy. Graves está muerto. ¿Y Price? Enojado. Perdió un buen puro en el choque. El piloto bien. Cambio. Alejandro, la base está asegurada. Graves está muerto. Ya vamos en camino. Ya vamos. ¡Vamos! ¡Vamos!